El joven cantautor tunero será presentado en el espacio Canto de Todos, donde compartirá con los amantes de la trova sus canciones. La Casa del Alba Cultural en La Habana tiene un proyecto muy interesante que se llama Canto de Todos, es un proyecto de cantores, de trovadores, y he tenido la suerte de ser invitado por este proyecto, por la Casa del Alba Cultural, para realizar un concierto, una presentación personal en este espacio, que queda en línea entre C y D, es un lugar bastante especial, un lugar cultural, y voy a tener la suerte de estar compartiendo mis canciones el próximo jueves 12 de septiembre a las 5 de la tarde, con varios amigos, también tengo invitados, y para mí realmente es una suerte, es la primera vez que voy a tener un concierto oficial en La Habana, había tenido otras presentaciones, pero había sido de invitado, y esta es la primera vez que voy a tener como tal un espacio propio, donde voy a compartir desde mí, todo lo que hago, y entonces por eso ya desde ya estoy invitando a todos los amigos de La Habana, que gusten de la trova, de la canción de autor, que se pasen por allí el jueves 12 a las 5 de la tarde, en la Casa del Alba Cultural en La Habana. Jesús Ricardo Pérez Cecilia es vicepresidente de la Asociación Hermanos Seis en las Tunas, y su quehacer como artista lo ha llevado a varias provincias del país. Su peña Luna Creciente, con lugar el tercer viernes de cada mes, es uno de los espacios que revitaliza la creación artística de la ciudad, y regala la magia de la trova a sus espectadores. No hay misterios, ni fronteras, ni desierto. Lianis Vega Domínguez, LTV Noticias. Lianis Vega Domínguez, LTV Noticias.